Te busqué en el infinito, y en las huellas en tus labios, en uno de tus cigarrillos, esperando hasta el cansancio, y tú me has echado al olvido, y la suerte se me escapa en mi suspiro, y tú te me vas de las manos, y la vida se me rompe en mi pedazo, y yo, lloro por ti, soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio, y lloro por ti, es que no hay forma de olvidarme de tus besos, y lloro por ti, que no dejo de pensar cuando te quiero, y lloro por ti, amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!